Y doy a mendía, Egunon, de presupuestos estábamos hablando y de presupuestos empezamos hablando con usted también. ¿Por qué era necesario este acuerdo presupuestario? Nosotros este presupuesto lo contemplamos como la necesidad de seguir defendiendo las políticas que los ciudadanos necesitan en estos tiempos. Y además este presupuesto culmina un ciclo que comenzó en el 2013 con el acuerdo por una Euskadi más sostenible y competitiva. En aquel acuerdo recuperamos infraestructuras estratégicas que se ven reflejadas en este presupuesto. Recuperamos políticas que el gobierno de Urcullu había intentado borrar en el primer año de legislatura. Y que para nosotros resultan estratégicas para que el país gane el futuro con servicios públicos de calidad y garantizando los derechos de los ciudadanos. Y son unos presupuestos que además garantizan el desarrollo de la ley de vivienda, que para nosotros es un hito muy importante. Y también garantizan el cumplimiento de otra ley que ha aprobado el Parlamento Vasco en este último año, que es la ley para no explotar con la técnica del fracking en Euskadi. De esa manera consideramos que estos presupuestos se han visto mejorados con las aportaciones socialistas y creo que pueden servir a que los ciudadanos tengan mejores servicios, mejores oportunidades. Es verdad que no son los presupuestos que haríamos nosotros de estar en el gobierno vasco, pero son unos presupuestos que sirven para los ciudadanos. Que es en definitiva lo que nos mueve a nosotros. Por ser un asunto de gran interés social, da bastante interés cada vez que sale la palabra, el fracking. ¿Esto significa que Euskadi ya está libre de fracking, que no se va a practicar? Eso es lo que hemos aprobado en el Parlamento Vasco. Y como había algunas dudas con respecto a las memorias explicativas del presupuesto del gobierno, con respecto a la empresa que venía haciendo esas exploraciones para ver si existían bolsas de petróleo y de gas en Euskadi, bueno, pues nosotros hemos insistido al gobierno en que tiene que garantizar plenamente y por lo tanto hemos hecho una enmienda y modifica el presupuesto en ese aspecto, garantizando plenamente el cumplimiento de lo aprobado en el Parlamento Vasco y lo demandado por una gran parte de la ciudadanía vasca. Entremos un poco más al detalle. ¿Partidas económicas que ustedes quieren destacar o que han incorporado? Por ejemplo, mencionaba la ley de vivienda. ¿En qué garantiza esto el cumplimiento de la ley de vivienda? Bueno, como sabe, la ley de vivienda tiene una entrada en vigor escalonada y lo primero que exige es un porcentaje de viviendas en alquiler que no se veía claramente reflejado en los presupuestos que ha presentado el gobierno y que nosotros hemos modificado pactando con el Departamento de Vivienda y por lo tanto ahora estamos en un 80-20 que es lo que exigía la ley. Hemos pasado viviendas del Parque Público de Vivienda en Propiedad al Parque Público de Vivienda en Alquiler cumpliendo el mandato de la ley. Y la ley empezará este año a entrar en vigor y estamos satisfechos con esa modificación. Pero lo más importante, como decía al principio, es eso, ¿no? Es que estos presupuestos al final hay que contemplarlos también como un ciclo completo. Es decir, nosotros lo primero que hicimos fue impedir aquellos presupuestos de recorte de 1.500 millones de euros pero al mismo tiempo le reivindicamos al gobierno vasco aquello que nosotros pedíamos desde el gobierno también cuando estábamos que era una modificación de la fiscalidad para tener más recursos económicos para poder seguir haciendo cosas estratégicas, ¿no? Por eso hemos conseguido que si contemplas el ciclo completo de los tres ejercicios presupuestarios se puede observar que la aportación de los socialistas a los presupuestos públicos se puede cifrar en 1.700 millones de euros en completo en los tres años sumando investigación, sumando empleo y sumando infraestructuras, ¿no? Infraestructuras como el Hospital de Eibar, el UA de Vitoria, el Metro de Donostia Aldea, ese tipo de cuestiones, por poner ejemplos para los que nos estén oyendo. Insisten ustedes constantemente en el papel, en los méritos que se atribuyen en el proyecto presupuestario de este año y de los anteriores. ¿Es porque temen que su papel quede difuminado con este acuerdo? No, es simplemente por dejar claro que para nosotros, nosotros siempre hemos sido coherentes, es decir, hemos defendido lo mismo estando en el gobierno y estando en la oposición. Bueno, nosotros podíamos haber hecho una oposición como la que hizo el Partido Nacionalista Vasco, pero no es ese nuestro talante ni nuestra vocación. Nuestra vocación es responder a las demandas de los ciudadanos y por lo tanto nosotros hemos defendido que políticas que fueron acertadas en el gobierno socialista porque se demostró que eran acertadas, que continúen vigentes en esta legislatura y al mismo tiempo dar cauce a peticiones y demandas que los ciudadanos nos han ido manifestando, ¿no? Y lo plasmamos en los presupuestos y eso es lo que contamos. Después del acuerdo, tras las municipales y las forales y tres acuerdos presupuestarios, ¿se puede decir que son socios estables, el PNV y el PSE? Bueno, tenemos un acuerdo que nos hace preferentes en el Parlamento Vasco, lógicamente. Parecería, si no, absurdo, incomprensible, ¿no? Somos dos partidos que hemos puesto negro sobre blanco un acuerdo para gobernar de manera estable y con unas mayorías plurales las diputaciones y muchos ayuntamientos vascos. Nadie comprendería que en el Parlamento Vasco no nos entendiéramos, sobre todo teniendo en cuenta que firmamos un acuerdo hace dos años, ¿no? En el 2013, un acuerdo que creo que ha servido para que Euskadi entre en una senda de estabilidad, de progreso y que en un momento en el que, aunque ya no tenemos recesión económica, tampoco es que tengamos un crecimiento económico muy bollante y por lo tanto es importante acertar en las políticas que ponemos en pista, ¿no? En eso hemos estado, ¿no? Hemos procurado que el Gobierno no se despistara, porque al ser un Gobierno nacionalista tiene cierta tendencia a despistarse en otras cosas, ¿no? Como puede ser el nuevo estatus jurídico, etcétera, etcétera. Y hemos tratado de centrarle siempre en las cosas que a nosotros nos parecen más importantes y que además en las encuestas cualitativas los ciudadanos cuando les preguntan qué es lo que más te preocupa, pues todo el mundo responde, el empleo, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos procurado hacer eso, ¿no? Centrar al Gobierno en las cosas importantes. Es verdad que hemos observado que es un Gobierno que carece de iniciativa. Hemos tenido que estar todo el rato, de alguna manera, desde la oposición, poniendo encima de la mesa iniciativas, ¿no? Por ejemplo, una de las que nos sentimos especialmente orgullosos es una que lideró la compañera Isabel Celá, que es el Pacto por la Investigación en Euskadi. Bueno, pues todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Nacionalista Vasco, votamos a favor del Pacto por la Investigación. Pero, ¿de qué ha servido esa iniciativa en el Parlamento? Bueno, pues que en las cuentas de este año haya 13 millones más en el Fondo de Innovación de Lenda Caritza, ¿no? Y eso es muy importante porque todo el mundo habla del cambio de modelo económico, que no podemos seguir igual, que tenemos que competir en I más de más I, en ser más competitivos, en valor añadido. Bueno, pues esa es la muestra de que se puede influir en la política y nosotros influimos en las políticas del gobierno en positivo, en positivo y en beneficio de todos, ¿no? Sin embargo, amagaron con un acercamiento con EH Bildu hace unos días para hablar de los presupuestos. En fin, ¿qué fue de aquello? Bueno, fueron los de EH Bildu quienes se acercaron al Partido Socialista, en concreto al portavoz, para pedirle una reunión y para tratar de pactar unos presupuestos desde la oposición, ¿no? En fin, yo creo que es de primero de político, ¿no? No se puede hacer un presupuesto contra un ejecutivo. Tú puedes tumbar unas cuentas, como de hecho hicimos los socialistas en el año 2013, tumbamos las cuentas que venían con unos recortes de 1.500 millones de euros, pero al mismo tiempo pactamos una fiscalidad distinta y luego facilitamos unos presupuestos que respondían a las demandas nuestras, ¿no? En este caso, Bildu planteaba una modificación presupuestaria con 1.000 millones más al alza, no planteaba de dónde sacar esos 1.000 millones y nos pareció más un gesto de Bildu para salir a los medios de comunicación que realmente una cosa de sustancia, ¿no? Nosotros ya le trasladamos que nosotros estábamos negociando con el gobierno, estábamos negociando unas enmiendas serias, con una orientación clara y con una base económica clara. En fin, por lo tanto, no llegó a nada. ¿Van a rivalizar ahora con el PNV en la próxima campaña electoral con este nivel de entendimiento? Creo que son planos diferentes, ¿no? Ahora estamos en campaña electoral, es la campaña de las generales y solo Pedro Sánchez es el único candidato que puede llegar a la Moncloa y cambiar las políticas de España. Y además es el único candidato, y el Partido Nacionalista lo sabe, que es capaz de garantizar a los vascos una profundización del autogobierno y una garantía de nuestras singularidades. Por lo tanto, es claro que a Euskadi le beneficia que Pedro Sánchez sea el próximo presidente en la Moncloa y por lo tanto el Partido Socialista va a salir a por todas y a explicar todo lo mal que lo ha hecho el Partido Popular en estos cuatro años y las cosas que queremos hacer desde el gobierno de España en la próxima legislatura de la mano de Pedro Sánchez. Así que, bueno, claro, rivalizaremos. Somos partidos diferentes con proyectos distintos. Profundizar en el autogobierno a pesar de las dudas expresadas sobre el cupo. Yo creo que no son dudas. Lo hemos hablado muchas veces. El cupo es una cuestión que se tiene que renovar cada X años y que toca renovarlo. Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno vasco y como es una cuestión que les guste a unos o no les guste, se tiene que hacer por acuerdo de ambos gobiernos, pues ahí estamos, estamos atascados. Y eso fue lo único que dijo Pedro Sánchez. Pero después se ha garantizado y repetido hasta la sociedad la validez y la vigencia del concierto económico dentro de la reforma que proponemos los socialistas, de la reforma constitucional. De hecho, lo tenemos recogido en el documento de Granada y el cupo no deja de ser más que una herramienta de materialización del concierto económico. ¿Ha tenido que hacer algún cursillo adelantado a otros dirigentes autonómicos del Partido Socialista sobre el concierto? Sí, siempre predico, siempre predico, en todas las reuniones, sí. Sí, me gusta explicar las cosas. Yo soy muy respetuosa con lo de los demás, pero también me gusta que la gente cuando habla de las cosas de Euskadi hable con razón y con conocimiento de causa, no con tocando de oído. A mí no me gusta la gente que toca de oído. ¿Lo han entendido? Sí, sí, lo han entendido, lo han entendido, sí. En el fondo el problema que hay en España, y es un problema muy grave, porque al final pone en cuestión la legitimidad de las instituciones y de las comunidades autónomas. Es un problema de financiación autonómica, muy grave, que no se ha abordado. Es otro de los muchos temas que Rajoy no ha abordado en esta legislatura. Es decir, tiene Cataluña como la tiene, pero es que el resto de comunidades autónomas, yo es que claro, cuando le escucho a mi compañero Chimo Puig, desde la presidencia de Valencia, pues es que está preocupadísimo, porque ¿cómo puede hacer unos presupuestos en una comunidad autónoma en la que por un lado no te dan la financiación suficiente, pero por otro lado te han dejado las cuentas? Mal no. Lo siguiente, porque si hay una comunidad corrupta, con facturas en el cajón, con nefasta gestión, es Valencia. Claro, pues ese hombre está muy preocupado, porque tiene la obligación de hacer unas cuentas y no le salen, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que hay que abordar. Y yo comprendo que mis compañeros, que les toca hacer presupuestos, pues estén preocupados, pero los vascos no vamos a poder solucionar esa cuestión. La campaña para el Partido Socialista va a ser o Rajoy o Pedro Sánchez. Creo que no hay más alternativas, ¿no? Es verdad que va a ser una legislatura diferente esta que se abre, ¿no? Va a ser una legislatura en la que va a haber mayor protagonismo de otras fuerzas políticas, porque ha habido un cambio sociológico en España y hay partidos emergentes que van a tener representación en el Congreso de los Diputados, que hasta ahora no lo tenían. Veremos con qué fuerza. Pero la única fuerza política con posibilidades de gobernar España es el Partido Socialista Obrero Español y es Pedro Sánchez. Luego, eso es lo que hay que decir. Cualquier otra opción política no va a garantizar el cambio en España. Va a poder servir para consolidar a Mariano Rajoy, por ejemplo. Ciudadanos, cuando ha tenido posibilidades de elegir, ha elegido Partido Popular, que es la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? O es un partido... Susana Díaz, en Andalucía. No había otra opción de gobierno. No sumaba mayoría con el Partido Popular. Es decir, siempre que ha podido elegir, ha elegido Partido Popular. Por lo tanto, está claro que si uno quiere cambio y en las encuestas lo que sí se ve, más allá de la volatilidad de las mismas, es una pulsión de cambio en la sociedad española. O sea, los españoles quieren cambiar. Entonces, bueno, nosotros queremos ser los que representemos ese cambio y podamos llevar a efecto ese cambio. ¿Y si el cambio se hace con Ciudadanos y no con otros posibles aliados, el PNV, algunos otros? El cambio se hará sobre unas bases. Quiero decir que si Pedro Sánchez necesita de apoyos para gobernar desde la Moncloa, lo hará no pensando en con quién tanto, sino sobre qué bases. Creo que en la próxima legislatura hay que abordar cuestiones muy importantes. Está todo el tema territorial abierto. Nosotros planteamos una reforma de la Constitución. Creo que es necesaria abordarla para arreglar muchas de las cuestiones que están encima de la mesa. Necesitamos dar un giro a las políticas económicas. Es decir, tenemos que continuar la senda del crecimiento económico, pero garantizando que de alguna manera se compensa a esas personas que están sufriendo los efectos de la crisis. Hay que repartir la riqueza, pero hay que generarla también. Ahí está el tema de la educación, está el tema de la innovación y la investigación. Y España tiene que apostar por la industria porque no podemos seguir siendo un país que crece con calentones económicos de ladrillo, como hicimos en los años 90 y principios de los 2000. ¿Les preocupa que esta nueva situación internacional con la amenaza yihadista y el tensionamiento en Cataluña desplace los focos de interés que ustedes intentan plantear en la campaña electoral? ¿Qué beneficia al PP, en definitiva? Bueno, yo creo que todavía no hemos entrado en campaña. Cuando entremos en campaña se irán centrando los temas y creo que, por ejemplo, con el tema yihadista es muy importante que el Partido Popular diga qué es lo que pretende, porque Francia le está pidiendo que entre en el terreno de lo bélico y están escurriendo el bulto. Y creo que ante una campaña electoral no puede ser una cuestión que quede encima de la mesa. Hay que aclararlo. Los ciudadanos cuando vayan a votar tienen que saber si el Partido Popular va a entrar en el terreno de guerra o no. Porque Francia se lo está pidiendo y Francia se lo va a pedir antes del 20 de diciembre. ¿Y ustedes entrarían si se lo pide Francia? Bueno, Pedro Sánchez lo que ha dicho es que estas cuestiones hay que abordarlas en conjunto, de una manera consensuada y de una manera serena. Y desde luego, antes de llegar a lo bélico hay muchas otras cuestiones que se pueden hacer. ¿No se fían de Rajoy en este tema? Pues no, no nos fiamos, claro que no. Pónganse nota. ¿Ustedes también, después de lo que ha pasado con la declaración de condena en el Parlamento Vasco desde el jueves? Es inexplicable que hayamos tardado en el Parlamento casi dos semanas en hacer una condena. Creo que somos el único partido, el único Parlamento que no ha hecho condena todavía. ¿Y por qué ha pasado esto? Bueno, yo creo que tendrán que explicarlo los partidos que han puesto pegas, ¿no? Sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, que es inexplicable, porque le escuchas las declaraciones al Lendakari y condena, y es muy claro, le escuchas las declaraciones al propio presidente del PNV y también habla de unidad y de combate al terrorismo. Y sin embargo, parece que han hecho de esta cuestión una cuestión meramente electoral, porque está el candidato al Congreso de los Diputados, Aitor de Esteban, poniendo excusas muy cutres para no sumarse al pacto anti-yihadista. Hay que hacer una referencia a nuestro pasado también a la hora de condenar un atentado como el de París, de carácter yihadista, como hacían ustedes en el texto que propusieron. ¿Es necesario, cada vez que hay un atentado en otro país, decir que nosotros también tuvimos terrorismo? Hombre, es que yo, fíjate, cuando vi los atentados, yo he sentido un sentimiento de mucha más simpatía seguramente que cualquier otra persona de otra parte de España. ¿Por qué? Pues porque aquí hemos sufrido el zarpazo del terrorismo y sabes lo que sientes en esos momentos, cuando hay un atentado. Entonces, vamos a hacer a la inversa la pregunta. ¿Qué nos pasa que no podemos incluir eso? ¿Qué nos pasa? ¿Tan mal estamos? Cuando hace escasamente, que estamos a 26 de noviembre hoy, el 10 de noviembre, fuimos capaces, todos los grupos políticos de la Cámara, de escuchar en silencio una declaración de la presidenta donde se decían muchas cosas, sobre ETA, sobre el terrorismo, sobre lo que se ha sufrido en Euskadi, ¿qué hay de malo? ¿Qué ha cambiado que ahora no se pueda hacer? Cuando además, se había dicho, por parte de algunos grupos de la Cámara, que igual no querían suscribirlo, pero que no tenían ningún inconveniente en escuchar lo que la presidenta tuviera que decir como declaración de presidencia del Parlamento. Bueno, a mí me parece que es peor no hacer nada que hacer esto, por lo que yo creo que es positivo que hagamos una declaración, pero realmente me parece que el Partido Nacionalista Vasco sale bastante tocado de esta cuestión, a mí no me parece inexplicable. ¿El caso cerrado, con la nota de ayer? O sea, nota un poco... Hombre, en el Parlamento Vasco es lo que se va a hacer y punto, no se va a hacer nada más, pero eso no obsta para que yo, como responsable política del Partido Socialista, siga pidiéndole al Partido Nacionalista Vasco que se sume al pacto antiyihadista. Son cosas independientes, ¿no? Creo que el Partido Nacionalista Vasco sabe muy bien en qué consisten los nueve puntos del acuerdo, son puntos absolutamente razonables, que no llevan en absoluto la merma de las libertades, que la Archancha ahora mismo está disfrutando de esas herramientas para poder combatir el yihadismo, si hubiese casos aquí en Euskadi. Por lo tanto, no entiendo por qué a día de hoy no se suman. Es el único partido, creo, de todo Occidente que se ha quedado fuera. Y doyamente, le agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. A vosotros, gracias. Las nueve y...